esto sí me parece una buena iniciativa acá siempre siempre solían haber muchos problemas debido a que los carros hacían lo que se les venía en gana se estacionaban así como este chistoso acá y se demoraban una hora no incluso adelantaban y luego se metían y causaban mucho problema contra buenas no hay nadie al día siguiente este huevo me está silbando está cagado yo no me voy a estacionar acá para que chucha me silba este huevón que se armen los pinches chingadasas a mí me molesta que me silben no soy su perro miren miren otro payaso que se estaciona acá y ya es demasiado tarde para avanzar miren ese tico de ella quiero que vean de la señora que está dando volantes adelante hay un tico que se ha metido en contra acá veo que siempre pasa eso miren como causa congestión vehicular los carros se tienen que meter a la izquierda más pegados a la izquierda bueno su derecha de ellos porque ese imbécil no los deja pasar miren yo como moto me meto acá por un costadito hay mucho espacio puedo seguir avanzando lentamente obviamente por el lado de la derecha procurando de que yo no vaya a causar un accidente y tranquilito pero miren ese idiota ahí es un imbécil lo que muchachos por la derecha nunca se corre por la derecha vas lento ahora van a salir algunos hay no se adelanta por la derecha puedes adelantar con mucha precaución y por lo general cuando los autos no están en movimiento y tengo un casi se lanza tan 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 que estoy seguro que si son de Arequipa lo conocen al tío te limpia la ventana y si no le das su propina te te chanca la ventana del carro no se raya el tío no sé por qué pero bueno Quizá está mal Quizá no está mal No sé cuál será su historia Miren, este es un rompe Muy a media caña Se supone que el peatón tiene la preferencial Así es que que pase el peatón No hay ningún problema Sumaren, más bulla que la patada Me pareció que me iba a chocar Por eso me detuve Me dio ganas de putearlo Pero bueno Me molesta Ah, sumaren, me entró un mosquito al ojo Rayos, rayos, rayos Es muy fregado Ah, sumaren, un mosquito al ojo Carambas A ver Mi pregunta es ¿El mosquito se queda en el ojo? ¿Sale en algún momento? Porque personalmente Cada vez que me entra un mosquito al ojo Nunca he visto que haya salido Nunca he visto el mosquito Simplemente siento la pegada Ahí está Lo veo, lo veo Suave, suave, suave Ah, 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 ah Ah A su madre Ventajas de tener una moto Suavecito nomás Por si sale alguien También ya me toca echarle gasolina a la moto No tengo casi nada Hasta que parpadee ahí En cualquier momento me puedo quedar Tirado en la calle Y que roche, que roche Sumare con la chicha Todo volumen Otra pregunta que me han estado haciendo bastante en el canal Es si es que ya vendí la CB190R Y creo que es más que evidente que no Que no la he vendido Que está acá conmigo Y quizás se quede conmigo un par de meses más Y esto se debe a que aún no la he preparado para venderla Todavía no le he pintado los aros No le he cambiado los stickers Y yo quiero dejarla lista Para la venta Recién pondré mi letrero que diga Ya la vendo a tanto Créanme que apenas yo pongo la moto en venta Ustedes se van a enterar Porque lo voy a estar publicando A través de todas mis redes sociales Y ya muchachos Y ya Así es que por ese tema no se preocupen Creo que yo mismo voy a pintar los aros de la moto Lo estoy pensando muy seriamente Porque bueno En primer lugar No es tan difícil La verdad es algo fácil En segundo lugar Me saldría mucho más económico Y en tercer lugar Creo que sería un video entretenido para el canal Antes ya he pintado los aros Junto con un amigo Pero nunca lo he pintado solo Entonces creo que me voy a tener que comprar Un par de herramientas para hacer esto Porque yo no tengo nada de herramientas Soy un motociclista que ama viajar Que ama hacer una serie de cosas Pero en realidad nunca le he metido mano Como tal a mi moto Por lo menos no algo tan complejo Aunque no es complejo Pero igual 3, 2, 1, 0 Pues nada Yo pensé que iba a cambiar a verde la luz Y nada Así no se vale con falsas alarmas Ah, miren Esta vaina Es para estacionar motos Cuando miran acá En Arequipa No sé si en Lima también pasa Pero cuando miran Que está pintado de azul Significa que Es un paradero autorizado Y te cobra El señor de allá Me imagino es quien cobra Bueno Bueno No está acá Ya vendrá a cobrarme más rato Me imagino Me imagino Aunque miren Es azul Amarillo Amarillo Azul Entonces supongo Que si me estaciono acá No me podría cobrar Como estoy estacionado En la parte azul Se supone Que sí me debería cobrar Buenas ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien o no? Sí Hasta luego ¿Está por el lado? Sí ¿Está en los agrijos? No maestro No puedo Mira, mira Una competencia de motos Mira, mira 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 Mira, mira La cagada Mira Ay, qué pendejos Como para una policía Speedmaker Rugen los motores Que en estas aceras Hay que ser violentos Sobre una rueda Quemando esta selva de cemento Situación por esto Y precisión En cada movimiento Pues no servirá de nada Si no se dé el 100% Así que let's go Sin importar el riesgo Que cada pique lo esto Luego se siente fresco Y sin lugar a dudas No faltan operativos Donde el tombo busca money Pero la respuesta es no Aquí la lealtad Es lo que predomina Es parte de nosotros Como lo es la adrenalina Bebas de sangre latina Dando cátedra en estilo libre Que todo es posible Si hay disciplina Imparables Pues nosotros Tenemos el mando Somos lo que tanto tiempo Si he estado esperando Representando el sur De este territorio Speedbiker Batería Hasta el día De mi velorio Speedbiker 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 Speedbiker, Speedbiker